Cumbia, sabor al extremo, pura sabrosura, pura sabrosura. Venga, ¿cómo están? ¡Eso! 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 Hasta la cabina anda cantando, pura sabrosura. Te están motivando acá en el foro. Sí, ya, 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 pues es sábado y el cuerpo lo sabe, chicas. Y bueno, déjenme platicar de una joya gastronómica que muchas veces la hemos pasado desapercibida. Y la hemos visto en los altares de muertos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que ha pasado desapercibida en los altares de muertos. El pan de muertos no pasa desapercibida en los altares de muertos. Y es una joya gastronómica, ¿eh? Joya gastronómica. Pero el pan de muertos no pasa desapercibida en el pan. No, no, el pan de muertos no pasa desapercibida en el pan. Eso está aquí, miren la pan. La flor es la más. La flor de cempasúchil. Sí, ahí está. Hoy les voy a presentar cómo se prepara una nieve de flor de cempasúchil. Así como la escucharon, vamos a verlo en la pura sabrosura. Para estas fechas, para que lo vaya poniendo en el altar de muertos. Me refiero a la nieve de cempasúchil. Sí, así como la escuchó, esa flor majestuosa la vamos a hacer nieve. Y para eso vamos con un experto en esta preparación. Así te quería agarrar mi peluche con las manos en la masa. Compadre, ¿cómo está eso que preparas la nieve de flor de cempasúchil? Claro que sí. La flor de cempasúchil no nada más es para la nieve. Tiene muchas propiedades medicinales. Así como también hacen alimentos de la flor de cempasúchil. Esta bella flor es tan versátil que puedes hacer desde una salsa hasta un rico postre. Y para eso vayas sacando lápiz y papel, porque ahí le van los ingredientes de esta preparación. Pues vamos a poner nuestra leche, Ramón. Ok. ¿Qué te parece? Vamos a poner nuestra leche. Más o menos una cantidad considerable. ¿Quieres irle poniendo tú la flor? Claro que sí. ¿Qué tanto le pongo? ¿A la licuadora? No, pues tú ponle sin miedo. También agregamos esencia de vainilla, azúcar, leche evaporada y listo. Lo batiremos por más de dos horas en una cubeta de madera donde agregaremos hielo, sal, lo cual nos ayudará a que la temperatura baje y podamos darle esa consistencia única a nuestro helado. Y peluche, pues ya quedó esto. Este arroz ya se coció. Pues ahora sí, provechito. Esto es la pura sabrosura. ¡Uy, qué rico! ¡Qué deliciosidad! No me había tocado ver este nieve de flor de cempasúchil. ¿A qué sabe? Es que la flor es dulce, ¿no? La de cempasúchil. Exactamente es dulce y se usa mucho la esencia de la flor de cempasúchil. Pero también es fuerte. Es fuerte. Es un saborcito fuerte, pero delicioso. Yo se la recomiendo, dijo mi compadre, el buen peluche, que es maravilloso para hacer las nieves. Y bueno, ya saben, si quieren platicar sobre esta receta, pueden seguirme en mis redes sociales, Ramar Chef en Instagram, Facebook y mi canal de YouTube. Ahí podemos estar cotorreando acerca de esta nieve de cempasúchil. Y si se les fue un ingrediente, yo se los digo. Ahí está. Gracias.